Con gusto, desde la tierra chiquita de las bandas, que eres Zacatecas, México, el niño se va a mirar Ven a bailar el son de Cora Con gusto, desde la tierra chiquita de las bandas, que eres Zacatecas, México, el niño se va a mirar Con gusto, desde la tierra chiquita de las bandas, que eres Zacatecas, México, el niño se va a mirar Ven a bailar el son de Cora, quien te va a mirar ¡Vamos a ir a los colegas! 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 ¡Espale muchachos!